Aprovechó para referirse a los hechos relacionados con el juicio que le sigue al exdirector de opinión de Diario El Universo, Emilio Palacio, y a los directivos del mismo. ¿Cómo va a ser opinión por Dios acusar de asesino y criminal de lesa humanidad a alguien? ¿Quién puede creer que eso es opinión? El derecho a la libertad de expresión termina donde el derecho a la honra del otro comienza. En la prueba presentamos cerca de 150 editoriales injuriosos. En esa línea considera que las publicaciones en contra del juez Juan Paredes, quien lleva el caso, son un linchamiento mediático luego de que fallara a su favor. Y ahora el juez es poco menos que un delincuente porque dictó sentencia el día siguiente. En el caso Carrión, el tribunal dictó sentencia el mismo día. Pero ahí sí la prensa corrupta finalmente se hizo justicia, ¿verdad? Ustedes saben que en otros países es prohibido a la prensa referirse a procesos judiciales en marcha. Aquí no solo que se refieren, sino que quieren juzgar en lugar del juez. Adicionalmente, el primer mandatario dijo que tiene listo un proyecto de ley para cambiar el actual Código Penal, cuya vigencia es de 73 años. La iniciativa será enviada a la Asamblea. Porque uno de los problemas de la inseguridad son los engorrosos procedimientos, las debilidades que tiene el Código Actual, etc. Se le han hecho parches, pero no hemos tenido un cuerpo integral, coherente. E hizo referencia a varios aspectos, como el aumento de penas en ciertos delitos. Yo no creo que el incremento de penas solito sea la solución a la inseguridad, como dice la derecha cavernícola. Pero obviamente hay delitos que merecen una pena fuerte. No solo por la gravedad de delitos, sino por el efecto disuasivo que pueden tener estas penas. Así como la acumulación de penas. Es decir, se juzgan todos los delitos que se han cometido. No es lo mismo un asesinato que un asesinato con violación. Y se reforma, dijo, sustancialmente, la ley de drogas. Y se hace la diferenciación entre producción y tráfico en grandes cantidades, que tienen penas de 19 a 25 años, participación en grandes cantidades, a la participación en menores cantidades. También reiteró su apoyo al nuevo fiscal general del estado, Galo Chirivoga. Por supuesto, la fiscalía es parte fundamental de nuestro sistema de justicia, del sistema penal, que tiene mucho que ver con la seguridad ciudadana, así que él sabe que cuenta con todo nuestro apoyo. Su informe semanal fue grabado el viernes en el Parque de los Amanes, en la ciudad de Guayaquil. Eduardo Cordoba, Ecuador TV, su televisión pública.